El gobernador participó de la apertura del segundo congreso de políticas para personas mayores. Allí resaltó la importancia de fortalecer las acciones en torno a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Ámbitos con propuestas proactivas, propuestas superadoras para ver de qué manera todos los días mejoramos un poco más. Así que hoy a la mañana también una jornada de trabajo desde muy temprano con el doctor Regasón y analizando la situación de los afiliados del PAMI, de nuestros abuelos, ver qué es lo que podemos hacer en beneficio de ellos todos los días. Básicamente lo que hoy hemos conversado es ver de qué manera podemos sumar esfuerzo, articular todas nuestras acciones en beneficio de nuestra gente y en beneficio de los afiliados. Entonces yo creo que una gran jornada, agradecerle una vez más su presencia acá, junto con todo su equipo de colaboradores y decirle que acá son bienvenidos. Juntualmente usted destacó esta posibilidad de trabajar juntos en beneficio de los afiliados. Juntualmente, ¿qué es lo concreto que se puede hacer? En mucho, en muchos aspectos. En mucho lo que tiene que ver con mejorarle la calidad de vida a nuestra gente, digamos, y fundamentalmente a los afiliados del PAMI, a cientos de miles de tucumanos que tienen la cobertura social del PAMI.